En Pico de Cosecha se encuentra actualmente el producto de la mora en el país, generando que los precios bajen y que las industrias se encuentren abastecidas de ese producto. Ha llevado a que los precios de la fruta estén en este momento bajos debido a Pico de Cosecha y también a que las principales industrias, que es nuestro aliado comercial y que es el que consume el 60% de la producción nacional, estén abastecidas debido también a este fenómeno también de que estamos en Pico de Cosecha. Al ser este uno de los productos más importantes de la región, la Secretaría de Agricultura de Santander busca fortalecer la cadena productiva, especialmente encaminándola hacia la exportación. Hay unos que otros que están incurriendo en el mercado nacional, pero obviamente el potencial que estamos visualizando, el potencial que estamos viendo es el mercado internacional. Tenemos un TLC que está encima y la mora es uno de los productos que tiene una de las grandes prioridades, una de las grandes potencialidades y que la vamos a sacar adelante. De esa manera, si están aliados los productores, se beneficiará el consumidor y mejorará la calidad del producto.